ensaladas y aperitivos sándwiches pepito de ribeye que rico eso no use burger ¿empezaste con el vivo? si si, con gusto no, cero es que ya estoy lo escuché como que cero fer pero es que, vente para acá o, o ¿sabes qué? no, te conecto ajá no, no era eso era que quería saber cómo lo iba a hacer ¿a qué fer corona? oye, Lilo me pone ya te escuché vas a comer de ribeye está hindo conmigo Lilo holi, ¿cómo están? estamos decidiendo que vamos a cenar estoy con mi parni y estoy con Fer Corona que ahorita nos vamos a conectar para platicar con ustedes estoy súper ronca voy regresando de Puebla fui de ida y regreso para bueno, para toda la gente que no me conoce todavía tanto yo soy súper 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 devota del Señor de las Maravillas en Puebla es una iglesia sumamente pequeña modesta ha sufrido demasiadas este accidentes a lo largo de los años que la conozco una vez se incendió con un temblor también estuvo ahí con muchísimos problemas y bueno yo amo al Señor de las Maravillas desde que soy muy chiquita los dos cumplimos el mismo día los dos somos del primero de julio y el Señor de las Maravillas es el 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 más fashion o sea de que le cambian su ropaje o como lo llamen siempre siempre está impecable es 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 mi amor y siempre yo viví en Puebla varios años durante la universidad entonces este pues nada es es mi mi consentido y siempre le agradezco todas las cosas bonitas que me pasan y esta no es la excepción así que muchas gracias a toda la gente de Puebla que pues siempre me manda buena vibra yo yo no he decidido todavía bien que soy si poblana o acapulqueña por adopción eh les mando muchos besos a todos los poblanos a todos los acapulqueños que ya nos veremos pronto por allá para descansar me duele la mano tengo un hoyo Agustín y yo tenemos esta misma marca no sé dónde exactamente no las hicimos pero duele un buen eh fíjense que me después de ese maldito circuito final el muy largo eh ya me había pasado en otra ocasión que me brotó ay no no si se brotó me dio cuando haces un esfuerzo tan grande como el que hice ese día este bueno se me cierran los bronquios y me dan estas secuelas me falta el aire no es coronavirus es simplemente la secuela de ese ese día tan épico que ay no siempre voy a recordar ¿quién se quedó con el trofeo? ahorita lo tiene Nano pero mañana voy a pasar por él ¿a ti te gustó la hamburguesa? ay háganme el favor ¿tiene la hamburguesa? sí ¿pero tiene papas? tiene angus cebolla caramelizada queso cheddar cocino pepinillos lechuga y tomate y papas que rico sí ah a la francesa me dice me dice el parney este a mí no me encantó la hamburguesa porque me la comí sin pan o sea ¿quién come una hamburguesa sin pan? con razón no le gustó ¿cómo estás Maki? felicidades cobra chingona Maki felicidades Maki Dios te bendiga a ustedes también que Dios me los bendiga mucho me preguntan aquí ¿con quién estoy? estoy con mi mejor amigo con el parney que organizó una fiesta monumental después de que terminó Guerreros ¿cuál es el parney? ¿cuál es el parney? ¿pero qué? este pues nada ¿cuál es el parney? llevo llevo este pues ahí algo para brindar nos quedamos un rato en el foro y después nos venimos al hotel W y aquí nada más para que vean lo extravagante que es el parney nada más la suite presidencial el viernes amanecí sola que les quedé claro sola en la suite presidencial fue hermoso el momento en el que se abrieron las ventanas la ciudad amaneciendo y nada son momentos muy pero muy muy mágicos que siempre los recuerdo ahorita te la rifaste muchas gracias y en tus planes no está ir en no no gente hermosa que tanto quiero en mis planes no está ir al hexatlón en mis planes está descansar recuperarme de tantas tantas lesiones y tantos golpes que tengo y poner un poco de orden en mi vida y decidir qué voy a hacer cuáles son mis siguientes pasos mañana tengo una plática sumamente importante con mis managers que que va a decir un poco hacia dónde me quiero dirigir en la vida entonces pues nada no ahorita no no estoy interesada en en hacer nada más me da mucho miedo la gente que desea cosas malas a otros soy de Perú qué pasó con Zaid Maki mándame saludos porfis este no sé no sé qué pasó la verdad sigues en Puebla no ya estoy en México no sé la verdad qué pasó sé que hay un tema ahí por resolver y esperemos que lo resuelvan de la manera más este pues más sana más amigable la violencia es detestable no la podemos provocar y nada no tengo más que decir quisiera que estuvieras en exatelón qué pasó con lo de Zaid y Brandon lo único que me gustaría sí decir respecto a esto es que todo mi respaldo lo tienen tanto Agustín como Brandon yo los llegué a conocer en estos meses y sé que son personas de bien personas que jamás reaccionarían de una forma violenta sino todo lo contrario y que bueno esperemos que se aclare todo ese tema y tienen todo mi respaldo ellos ellos dos ¿viste el live de Nicola lo que dijo de ti? no no lo vi eres un ejemplo a seguir te superaste cada día aunque tuvieras mucho hate te queremos en la segunda temporada Maqui tú quisieras entrar de relevo en el exatelón supermentalidad ganadora felicidades te queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como que tuvimos, bueno, que él me, bueno, o sea que me, que estuvimos discutiendo acaloradamente y creo que termina esto y para mí Nicola siempre va a ser un amigo, ayer justamente hablaba con él, lo invité a que viniera con nosotros, es una persona que tenía una persona que te quería 생겼ar a ti, que citaba los corazones y que tú eres una persona que contigo, que no te diste a entrar, las cosas que ustedes pueden Ah, sí. Denme un segundito. Espérenme. Espérenme un segundo. Ay, se cayó tu celular. Sí. Ahorita vengo, eh. Ok. Gracias. Ay, ya ni sé dónde acomodarme. Qué padre por ustedes que hablen así ambos, así es esto. La neta yo no sé qué haya dicho Nicola, pero eso es lo que yo pienso sobre él. Y además lo sabe. Ah, y además se me acercó, este, cuando terminó todo esto y me dijo, este, Maci, felicidades, eres la mejor. Y no sé, como que recibiendo lo de él, para mí significó mucho. ¿Qué es lo que...? Muéstranos tu tatuaje. ¿Qué creen? Ahorita me lo vi, hagan de cuenta que es una línea muy delgada, pero ya empezó todo el proceso de cicatrización y eso. Y como que se, 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 se hinchó. Entonces me di el grito en el cielo, pero ya me explicaron que es como el proceso natural. Así que ahorita no se los voy a enseñar porque está, o sea, está como grueso, no me gusta cómo se ve. ¿Hasta cuándo es la otra temporada? No sé, la verdad. Me siento bien rara de saber que ya no veremos el programa, los estoy extrañando muy rápido. Ya te regresó esa tos, cuídate, porfa. Hola, saluda a mis hijas que te quieren. Lupita, Nati y Sammy, un besote. No sé si seguiré haciendo lives con tanta intensidad porque yo ya les he dicho que la función de esos lives era para que ustedes me dieran retroalimentación, para que yo les contara como que lo que había pasado a lo largo del programa. Pero siempre que tenga algo importante e interesante que contarles, cuenten con que vamos a hacer un live. Y para que sea más fácil, lo voy a anunciar para que no se lo pierdan, porque mucha gente me reclama después que se perdió, etc. No, a ver, no es prueba de COVID. Este, es el tema que en el último circuito ya lo expliqué. Gracias. 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 Pues lo teníamos que probar, ¿no? Bueno, no probar, sino conocer. Avene un segundo Siento que estoy como viendo hacia abajo. Acá está Fer Corona ¡Ay! Este, pues nada, el día de la final Se quedaron con ese condenado dado Es que yo, yo cuando me enfiesto Hago travesuras Entonces, una de mis travesuras Fue llevarme el dado Y así O sea, hago travesuras de buen gusto No crean que ¡Ah! Espérenme, me estoy yendo a la luz Porque siento que están muy... ¡Ah! ¡Ay! Ay, súper, por fin Es que sentía que estaban más tinebles Bueno Sí, yo también me quedé como súper triste De que Merenglas no fue Fue por una situación de COVID Que pues no podía haber mucha gente en el foro Entonces, pues nada Pero hubo tantas cosas que Que pasaron ese día Que Realmente como que ya ni siquiera me dio tiempo De preguntar Ni hacer mi petición Ni nada Bueno, resulta que había Un circuito sumamente largo El final Y pues claramente Todos lo teníamos que ver Y en ciertas partes Que se pudiera probar Porque Pues es difícil De la nada Este Ya pasar una pista Sin ese reconocimiento Creo que hubo Algunos accidentes Y eso sucede Porque Pues bueno No hubo La suficiente Los suficientes recorridos Para que Supiéramos que cosas Si se podían hacer Y cosas no Entonces Pero eso también Es como Yo creo que con este circuito Las personas Nos graduábamos De Guerreros 2020 Y gracias a Dios Yo me Yo me gradué Sin Una lesión Este Como Tan Fuerte De que estoy Golpeada por todas partes Si no Pero Como que era Un Un circuito Que te exigía A nivel físico A nivel mental A nivel tranquilidad A nivel temple Entonces Como que yo muchas veces Fui sumamente Arrebatada Y creo que E inclusive En exatelón Como que eso Era lo que me caracterizaba Como que no pensaba Siempre era como Todo rápido Y en chinga Y así Y creo que esta experiencia Fue mi graduación De ser una persona Tranquila Cuando tengo que ejecutar Las cosas Para Pues para llegar Hasta el final Como de De ser una competencia Súper triste También por Lo que le pasó Para saber Cómo está Lo que le pasó A Ela Que Bueno Ya sabemos Cómo Cómo fue Toda esa situación Pero Pues bueno Resulta entonces Que Este día Ni siquiera Tuvimos El suficiente Tiempo para calentar Porque habían sido Muchas Muchas cosas Esa de la tirolesa Y yo sé que En qué momento Ya saben Y tanto En el primer tiro Como en el segundo Yo no sabía Qué pasaba Y ya me lo habían explicado Además mil veces Pero es lo que siempre Me ha pasado O sea Como que Con cosas manuales Soy pésima Pésima O sea No con tiros Sino como Con cositas así De desarmar Me choca Porque como que Siempre me pegué En los hombros Ahí Pero duro 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 Y ahorita Ahorita también Entonces como que El primer obstáculo El primer obstáculo Negativo Que me pasó Fue que me dio Un putasasazo En el En el hombro Este Por tratar de ir rápido El segundo obstáculo Que me sucedió Fue Bueno No obstáculo Sino que Así fue En el tema De De fuerzas opuestas Terminé Bofeadísima A pesar de que Ustedes Vean El juego Tal vez como Pues muy rápido O O no sé No sé como se imaginen Que es Es sumamente Desgastante Y luego Luego ya me tocaba Ir al 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 último reto Yo Les juro Tenía Las piernas Súper cansadas Este Neta Si fue Un reto Para mi La siguiente fase Y luego Ay Que paso Y luego El El Y luego el tema final Con las cositas estas De abrir De cerrar Oigan También Les espero Demasiado En el En la última parte De altura Que La persona Que me estaba Poniendo la línea De vida Neta se tardó Como otro Medio minuto O sea La verdad es que A Ela se lo pusieron Sumamente rápido Y a mí me tardaron Un montón O sea Yo llegué Con cierta ventaja Llega Ela Empieza a subir Y yo seguía Atorada O sea Esas cosas Yo decía Pero por Pero bueno Son las dificultades De las líneas de vida Y Y pues nada Solo decirles Que fue El maldito esfuerzo Más grande Que Que he hecho Este Cuando Fue la final De hexatlón Jugamos Dos juegos Finales Pero uno Fue O sea Ahí también Fue Fue Puta Super épico A nivel físico Lo que Que se nos exigió Pero mínimo Tuvimos O sea Como que había Cierto descanso Ya saben Entre cada tiro Esto fue O sea Inimaginable También me gustaría Contarles lo siguiente Hagan Gracias por ver el video Sí, sí, se ha sido, yo creo que uno de los esfuerzos más grandes que... No, yo sin duda, el esfuerzo más grande que he hecho en mi vida, también por el reto que implicaba de la nada subirte a las alturas, ya con tanto ácido láctico en el cuerpo y coordinativamente hecha mierda, yo llegué a los coches y, o sea, ya ni siquiera me dio tiempo de tener miedo, ya saben, ya era así que, ya estaba avanzando por inercia, este, fue muy cansado. Ojalá en algún momento cuando todo el COVID pase, se permita, no sé, tipo, tener invitados, que alguna de ustedes, de ustedes como, como que vayan a probar los circuitos para que vean, este, puf. Tal vez en televisión como que se ve muchísimo más fácil de lo que en realidad es y fue, y nada, o sea, yo llegué al estudio y estaba llorando, y me decían, es que ¿por qué lloras? Y yo, es que me cansé mucho, y así, horrible. Acá, ¿quién es Pame? ¡Ah! Ardijito está acá. A ver, sí, estoy con, estoy, iba a decir estoy con Pame, estoy con Fer. Que aparezca Pame para que, para que la salude. Pasa, esto es Guerra Perú, qué guapísima, eres una reina. Gracias. La rompiste, Maquilanita, y se vio el nivel de cada atleta, y tú con nosotros, Cobras, arrasaron, la verdad, supermercidio del triunfo. Es cierto que tú y Brenda discutieron, es excelente, Capitán Adial, no que digan. Y saben que también, como que, me encantó la forma, la forma en la que organicé los tiros. Obviamente esto, lo hice, o sea, hacía ciertas consultas para las personas que estaban del equipo, si se sentían bien, si se sentían confiados, tal. Pero creo que hicimos los tiros de forma bastante inteligente. Y eso también me, me gustó mucho. ¿Por qué no estás en tu casa? Porque vine a estar las últimas horas con mi parney, con mi mejor amigo que ya se va. Él vino nada más a la final, escuchar su turbo desmadre, este... Ay, ¿qué pasó? Espérenme, que ese fue el viejo que me gusta. Marcelata se la pasaba de amar a navajas, que no lo contraten otra vez. Estras en Guerreros 2 y Luca... Este... No sé, no sé, vamos a irnos con calma. Primero, déjenme superar absolutamente todas estas cuestiones que pasaron. Quiero decirles que... Esto no fue nada más un esfuerzo, un esfuerzo físico, sino un esfuerzo psicológico. Ustedes pueden hablar con cualquier tipo de deportista y siempre... O con sus entrenadores. Y siempre para que se dé un buen resultado tienen que haber un montón de factores cubiertos. Una buena alimentación, un buen entrenamiento, un buen equipo de trabajo, un buen fisioterapia, fisioterapeuta que te arregle todas las lesiones y que la cabeza, principalmente, esté en orden y en paz. Un atleta que está estresado, que está problematizado, es un atleta que sí o sí no va... Más bien, no va a rendir. Como que esas cosas yo las aprendí cuando era saltadora, ya saben. Como que podía estar a mi tope máximo de rendimiento, pero si mi cabeza estaba preocupada por exámenes, por mi exnovio con el que en ese entonces andaba... Por eso yo le decía a mi exnovio, no me des problemas. O sea, si estás en mi vida, apórtame. Porque si son problemas, pues nada más como que me quitaba rendimiento. Entonces, quiero decirles, ya también se los dije cuando estaba en Guerreros y estaba muy sentimental que esta competencia, pues me llevó al límite no en lo deportivo, sino más bien en lo psicológico. O sea, fueron tantos problemas a los que me enfrenté, tantas personas tóxicas que conocí y que agradezco haber conocido para, digo, finalmente de eso sacar un aprendizaje. Tantos problemas en los que se me involucró de formas que yo jamás me hubiera esperado y todo ese estrés era día con día. O sea, no pasaba un día y ya había otra calumnia o no sé cómo le dicen falacias o chismes en concreto o sí, o sea, era un estrés permanente y no solamente... Gracias. De alegrías a mis papás y no problemas. Entonces, como que yo eso lo traigo súper metido y yo decía, verga, ¿en qué momento se acaba tanta toxicidad de tanta gente? O sea, sí, sí está bien ser la capitana, pero como que yo pensé que, así como en el caso del coach Memo, ¿no? Que lideraba a su gente, daba palabras bonitas y punto. O sea, creo que él no vivió esta parte donde día tras día, tras día, tras día. O sea, era impresionante. Era así como aparentemente así la gente tóxica contra Maki. Y lejos de ahora quejarme, porque sí fue un proceso bastante duro, como que me hizo ser más cabrona que nunca. O sea, más vale madres que nunca, más fuerte que nunca. Y una vez se los dije a los haters que estaban presentes, que ojalá tal vez estén acá, ustedes me hicieron mejor persona, una persona más aguerrida, y una persona que después de esto, o sea, puede pasar cualquier cosa y me van a ver entera. Quiero que sepan que competir con el estrés con el que yo vivía era muy, pero muy complicado. Y nada, pues agradezco las pruebas. Una vez hablaba con Jan Lobito y le dije una frase que siempre yo me decía, ¿no? Como que yo sé, estoy... ¿No ha llegado? ¿La comida? Ajá. No. Ah, ok. Pero igual, ¿y a por qué? ¿Para qué? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Oye, voy. Este... Ah. ¿Cómo vamos a comer? Ah, la frase, es que me estaban diciendo de la comida, que Dios le da las pruebas a las personas de acuerdo como a la capacidad que cree que tienen, ¿no? Entonces, como que yo simplemente me aferraba a eso y decía, bueno, pues esta es una prueba más, una prueba más que tengo que abordar con dignidad y con mucha inteligencia. Entonces, nada, como que créanme que hubiese sido una cosa eternamente más sencilla no estar en ese foco, no tener esa capitanía, no tener ese papel de villana y simplemente llegar a competir y a ser mi mejor versión, pero no. No, o sea, no fue así, fue eso y muchísimo más y creo que ahora sí, con toda la humildad, o sea, espero que la gente que me quiere me entienda, estoy más orgullosa de mí que nunca. O sea, de haber podido competir con gente que no estaba problematizada, que simplemente iba a disfrutar, a divertirse, a pasarla bien, a hacer sus pruebas y que no tenía todo el peso a nivel personal que yo estaba cargando. Una firma de autógrafos, eres genial, no dejes de hacer lives, por ti empecé a hacer ejercicio, ¿sabes si es verdad? Bueno, eres una chingona y punto. No le hagas caso a la gente, solo hablan por hablar. Siento que igual yo voy a descansar mucho mentalmente. Vamos a conectar a Fer Corona. Te amamos, muchas gracias. Eres toda una reina, gracias. Gracias, valió la pena. Tanta puta chinga y estamos disfrutandito. Vamos a conectar a Fer Corona a ver qué nos puede... Eres la mejor y para mucho maquillaje. El bikini. 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 El A ver, vamos a ponernos acá Oye, déjeme quitar con esto Ay, no Ay, Fer, yo me veo súper mal vestida No, te ves bien hermosa Yo estoy en pijama y Fer está vestido Pues cómodo es Como un charme Así que Fer La cámara es tuya, ¿qué nos vas a cantar hoy? Hagan sus peticiones A ver, ¿quién anda? Fer y Corona Saludos a todos, aquí andamos Oye, a toda la gente que me estuvo tirando hate De que no hice nada, diles que sí aporte bastante Al equipo, maquina ¿Eso te decían, Fer y Corona? Sí, que no hice nada, claro que sí ¿Quién te decía eso? Pobrecito Fer y Corona No, yo les voy a decir bien que aportó Fer y Corona Fer y Corona, por si no saben Fue voleibolista Entonces, pues no estamos hablando con una persona Que no sepa de deporte Sino todo lo contrario Entonces, hagan de cuenta Que en un momento dado Íbamos ganando Bueno, les voy a contar específicamente la final Para que no nos alarguemos tanto Íbamos ganando, ¿te acuerdas? Al principio En el de velocidad Como que todas las cosas nos salieron súper bien Después, viene un bajón que nos da Con el tema de las llantas Este, y casi volvemos a estar a la par Y venía el juego de fuerzas opuestas Que iba a estar complicado Y Fer y Corona estaba así que Ey equipo, ánimo Venga Ta, ta, ta O sea, siempre arriba Y es que sí nos bajoneamos un poquito Antes de las fuerzas opuestas Yo los veía todos así como que cabizbajos Y decían, no manchen, vamos ganando No se dejen caer, pues Ay ¿Qué? Se me... Ay, no Espérame Te quiero poner pestañas No, 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 no Bueno Entonces Fer y Corona Quiero que sepan que fue fundamental Para la parte anímica Y justamente veníamos hablando de eso ayer Ojalá para la segunda temporada Él empiece Para que lo vean desarrollarse En su máximo potencial A nivel deportivo No es fácil lo que hiciste No es fácil tampoco lo que hizo Pamela De la nada entrar Ya cuando queda súper poquito tiempo, ¿no? Entonces Lo hice hoy Venga Próxima temporada me va a preparar muchísimo Porque sí soy bueno Pues me vieron ganar un par de retos Los primeros días que entré Cuando competí en velocidad Le gané una vez a Nicola Luego le gané en las llantas a Sebastián Eso Entonces Soy bueno, nomás tengo que entrenar Oye ¿Qué viene de nuevo en la carrera de Maki? Cuéntanos Maki Deberías de cantar Deberías de hacer un dueto tú y yo Ay Ay no, pero me duele la garganta Parni Ayer estaba de intenso Rubén Yo así Con esta tos Cuando estás con esta tos No puedes cantar o sí O te la tienes que rifar de todos modos ¿Qué es eso? A mí me asustaste ¿Puedes hacer más luz de la carrera? Ah, mira Producción Producción ¿Cómo le haces cuando tienes esta tos? Pues Es que sí es como Complicado No hay como descansar Sí, necesitas dormir Necesitas descansar Pero pues obviamente es también técnica ¿No? Cantas con el abdomen Con los huesos de la cabeza Pero O sea Hacen cuenta que Yo ayer me sentía aún peor Ya estábamos en un restaurante Este Y Rubén a fuerza Quería que le cantara Como quien pierde una estrella Y no es fácil esa rola Ajá Y yo así que Cof, cof No puedo, par Ni no sé qué Mandó traer al mariachi Mandó decirles Ella me va a cantar Y yo así que Ay, qué putoso Evidentemente no me puede desarrollar Como me hubiera gustado Porque pues estoy limitada Así que por eso queremos que tú nos cantes ¿Y qué les voy a cantar? Como quien pierde una estrella Sí, como que ¡Ah! ¡Sí! Sí, nos encanta esa canción Ándale Los dos Eh Te quiero Lo digo como un lamento Vas No, no, no Bebé, en serio Me duele Me duele un buen Tú cántalos Deleítalos ¿Esa? Sí A ver Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido Que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Ven ¿Qué hace? ¿Por qué se ríe? Ay, no Porque te quiero Conozca a mí mi filtro No, mejor pon otro No te pases A ver Creo que ya me reconoció Mi filtro Y pago Es más de canta que atrás Ya, ya me pintó los labios A mí No, es que estoy muy pálida Vas Vas, te vamos a grabar Te quiero Qué pena Haberte perdido Como quien Pierde una estrella Que se le va al infinito Ay 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte Tanto Ay Después de quererla Tanto Diosito Dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay 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 Ya La canté y me quita Ay, qué bonito Bravo Padre, bravo Que mejor cante una de cepillín A ver Díganos una complacencia más No, mejor invítanos a que vean mi nuevo video musical de Hawái La de la Luma Hawái De vacaciones Mis felicitos La hice en versión regional mexicano Así que vayan Órale Está muy buena Ok, vayan a verlo Y nos puedes cantar un poquito de esa Para que tengamos un preámbulo Claro Ay, perdón, perdón Ya Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se cobraba nada Cuéntale a todos tus seguidores Ya Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame Que después de mí no me harán más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayunas antes del desayuno ¡Qué rico! Pumábamos la joca y te... Nunca he escuchado la canción ¡Yo tampoco! ¿La letra? ¿Sí dice eso? Pumábamos la joca y te pasaba el humo Y ahora en este... Y ahora en este verano gana ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar Porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel Chiquitita Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta nada Aparentemente nada Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Vean la reacción americana Está muy buena Oye Fer Bueno, cantes hermoso ¿Les ha tocado Que posten cosas Para que La niña que les gusta Como que diga No Ay Te estoy preguntando a ti Rubén No entendí la pregunta A ver ¿Te ha pasado que Estás posteando cosas así Como para que la niña que O sea Con la que andabas Pues ya no O sea Como que diga Ay Ah O sea De la que abro la canción Exacto Sé sincero Lo he hecho cuando estoy ardido Sí La verdad sí Pues pa' que les miento Ajá Con alguien O sea Siento que todavía Como que no No había tantas redes sociales Ay No me eches No tampoco Ya era Ya tenía tus redes altas No Cómo no Hasta el Instagram Llegaste El Instagram existe El Instagram existe Desde hace Pero cuando llegaste De exatlón Ya tenías unas redes altas Ok Pero Pues ahí regresé Con mi Estúpido exnovio Ay perdón No con mi No lo digas así No Bueno No 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 Estoy súper contento O tuiteas Estoy muy feliz Y pues en realidad no Tus fotos sensuales Mis fotos sensuales Eso que tiene O sea Te ves muy guapa Pero no las hacía Para que él No Pero pues puede ser Que es lindo el Instagram Lo que posteas Porque bueno Sí Eso es muy Muy obvio Mira Lo que sí te voy a decir Es que Rubén Por ejemplo Sí se echaba Sus pitch motivacionales ¿Quién? De Rubén A Parmi Pero Pero somos muy transparentes Con lo que pensamos Si yo estaba triste Lo decía Si tú estabas triste Lo decías Y te echabas como 50 historias Diciendo que estabas triste O sea A ti no te aplica La canción Parmi Honestamente Pero bueno Que fuera Un video musical Contra las cobras Qué buena idea El próximo video musical Los voy a invitar A todos a que salgan En el video Venga Y nos puedes componer Una canción De las cobras Tiene muy bueno Sí Venga Lo hago A ver Y si le compones Ahorita Una mini canción Así rápido A Maki Ah Maki Pensé que las cobras No así Que te diga algo así Algo A ver Ay Parmi Esto es una habilidad Musical rápida Así es Componle A ver Un corrido El corrido de Maki La campeona Échale Daría bueno un corrido de Maki A ver No no Pero ahora se lo tengo que pensar Claro Las cosas no son así Sí no Al chile no Y menos con tanta presión De tanta gente viéndonos Pues me pongo nervioso El corrido de Maki Está bien chingón Sí estaría chido Canta La mujer del pelotero Fer La mujer del pelotero No me la sé Pero porque Todos lo están poniendo Todas has bailado O algo así Sí Era mi canción Ah Para la siguiente temporada Van a seguir Participando ustedes El corrido de Maki Sí Ya se comprometió Fer Corona Ay no es que me veo Muy pálida Fer Perdón No 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 me voy a poner Filtro de chapas No Sí pero Bueno Ay no Ese no es Ese es Ay no Se te fueron así Póntelos tú así mejor Ya ya se me fue Perdón Fer Corona Este Porque siempre le hice su apellido Canta el color Canta el color de tus ojos Sí es que el color de tus ojos El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte Verte otra vez Verte otra vez Se pusieron las chapas No manches Otra vez No son mías No están en mí Que más quisiera que fueras Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Y si ves que me sonrojo Ahí se aplican las chapas No Cuando quiero no salen Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Nunca la había cantado eso creo Oye que bonito cantas Eso sí me gustó ¿La otra no? Ah sí ya se No Ay cari Qué directa Qué directa Ay no Fer No 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 O sea Ay ¿Cómo me haces que alma? Te lo juro No en serio Fer me gustó un buen esta Porque como que me gustó más la letra La otra es el desamor No por eso Yo sé Yo sé Pinche pobre Güey Yo siento que estoy en una charla Aquí de copas Ya me voy a despedir de la gente Vale Este Ay qué hermoso canto En el corona Sí Me encantó No pobre Canta increíble Eh ¿Te gusta Fer Corona? Sí le gusto Manda decir que sí ¿A quién no le gusta Fer Corona? Eso Esa es la pregunta ¿A quién no le gustaría Fer Corona? Es un papi Eh Fer Corona es mi amigo Pero Pues es muy guapo Y muy talentoso Él Eh A ver ¿Qué dicen acá? ¿Vas a...? Este... Es un papi Pues la neta sí está Fer ¿Tienes cuadritos? Eh... Un poco A ver A ver ven Ven Es que yo dije que estabas hecho un papi Pero Pues la verdad es que tengo A ver si todavía existe Si no es todo lo que hemos comido Tengo que corroborarlo Está súper guapo La neta sí Sí tienes como mucho pegue Fer A ver ¿Qué onda? Eh Pues queremos saber si Si tienes Si cuentas con los cuadritos necesarios Para catalogarte como papi Pues ni yo sé Porque hemos estado comiendo mucho ¿Se alcanza la veo? Sí, claro que se alcanzan a ver Con mucha definición Órale No, Fer Corona Sí estás muy mamé No Perdí mucho peso en Guerreros Era mucho cardio De no hacer nada Me estás tirando una indirecta No A su Fer Corona Yo me la estoy tirando A mí solito Una directa Una directa No, además de que Ya lo hablamos también ayer Para mí era muy difícil Eh Eh Poner a Fer Corona En una instancia de finales Sí No venía con una preparación previa O sea Toda la gente de Cobras Llevaba Ya Semanas Meses Y Iba a estar Iba a estar complicado Por eso Fer Corona tiene como Propósito Entrar desde el principio La próxima temporada Así que así va Con todo vamos a llegar a las terceras Segunda 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 ¿Dijiste tercera? No, tú dijiste tercera Yo la regué Bueno, también a la tercera Ay, Fer Corona Bueno, vaya todo Aquí estamos recuperándonos A duras penas Y tú ya tercera temporada Ya sé No manches No manches Genente Tienes que vayan a ver nuestro TikTok Que quedó padrísimo Ah, sí Vayan a ver nuestro TikTok Con el Con el dado Que quedó súper cool Maquiaria bonita Pareja Ay, bueno Maquiaria es bellísima Saludos de Sigrapuato ¿Cuántas temporadas son? Eh, ¿cuándo será la segunda temporada? ¿Por qué no te quites la toalla, bebé? Ay, porque Es que vengo de Puebla Y pasé a saludar al Parney Me bañé acá Pero Parney, ¿tienes cepillo? No Acuérdate que yo no lo peino ¿Me quedó que quieres un peine? Sí, un cepillo, un peine Es que Con un tenedor ¿Con un tenedor como en el exatelón? Que ironía es estar en el hotel en el que estamos Y tenerme que cepillar con un tenedor ¿Cómo se llaman las cosas fríosas de tu cabello? Este Se llaman Luces, creo Eh, por favor Vayan a las personas que sigo Se llama Sunset Hairstyle Y bueno, es un lugar donde me hicieron todo este cambio de look Que la neta es que Me encantó Me fascinó Tengo todavía mis dudas de si lo voy a seguir teniendo después de esto Pero Pero bueno Me pusieron estas extensiones increíbles Y Y me pareció un Un look super nice Muy bonito Eh, Mikey muestra Muestra tu tatu de cobra Es que Fer no ¿Eh? Me están Están poniendo que si Que si eres novio de Serrat No No me preguntas Farney Están diciendo que vengas al en vivo Fíjense que ayer conocí a Serrat En una comida que hicimos las cobras Y me cayó de lujo O sea Me Estuvimos platicando un poco De Survivor De la experiencia de De Guerreros así Y me cayó súper súper bien No se vayan a bien Niñas 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 ¿Dónde andas? Sí Ponte tus lentes Ay ¿Cómo? ¿Para qué? Ay Que guapa Y así No necesitas filtro Ay Ay Como gatita Nice Este Y las cosas que dice Rubén Es que Rubén es la persona más extravagante Que van a conocer en su vida Sí andan Pero tienen oculta su relación Maki regresa Yann y Jorge a la segunda temporada Tú me gustas Eres la mejor Sabías Muchas gracias Kike Gracias de verdad A la gente linda Que Pues que Que respalda a uno Pues Es la mamá del Parney A ver ven Parney ¿Quién? Tú Aquí estoy Y ven a dar una explicación ¿De qué? De todo lo que metiste ¿De qué metí? De Para brindar aquel día Uy Sí se rifó Nos trajo de todo Pues es que había Fue que celebrar ¿No? Ganaron las cobras Cobras Oye Ya llegó la comida Ya despidí Ah sí ya llegó Bueno El Parney Es la mejor persona Que van a tener Para Para que los acompañe de fiesta Para que los lleve de fiesta Es el mejor anfitrión Es O sea Es una mamá del Parney Efectivamente Y Y Y lo queremos mucho Y se la voló Se la voló Con los festejos De Guerreros 2020 Oigan Ya nos vamos Vamos a cenar Eh Los quiero Y que Dios los bendiga Ay Quiero cenar contigo Gracias Pero es que A Parney no le gusta Cenar con cámaras Siempre me dice eso Y el trofeo Finalmente Una vez Aquí está Jorge Iván Te quiero mucho El papá de mi perrito Este Eres la mejor capilla Y gracias Que Dios los bendiga ¿Qué les iba a decir? Ah Que el trofeo Tiene enano Pero Lo tiene encargado Yo creo que mañana Voy a pasar por él Para que no crea Que se lo va a quedar Nada más Está encargado Ahí Está guapo Rubén Incluyelo La neta es que Para mí es muy guapo Neta no saben Todo el pegue que tiene Bueno Les mando un beso Abrazo Y Descansen Adiós Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!